La persona tóxica es una persona que está como enfrentada al mundo, enfrentada consigo mismo, enfrentada con los demás, enfrentada con la vida y de alguna manera esa mochila que lleva quiere que la carguen los demás, es como si quisiera castigar a los demás por la mochila que lleva, por esas heridas que lleva. Y eso es lo que hace que sea muy difícil estar con este tipo de personas porque no es que estén pidiendo una ayuda propia de la que pediría alguien que esté pasando un mal momento, es que de alguna manera como que están buscando constantemente herir.